Catalina, nos vemos mañana, una muy buena tarde. Bueno, y de los deportes pasemos a los reclamos. Frente a la Alcaldía de Copacabana, docentes y padres de familia protestaron por el mal estado de la institución educativa Granjas Infantiles. Aseguran que por años han pedido la intervención en las instalaciones por problemas sanitarios y por problemas estructurales. Lizeth Zuluaga, ¿qué dicen los docentes? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidente, muy buenas tardes. De los docentes de esta institución educativa manifiestan que las instalaciones llevan más de 100 años. El deterioro es evidente tanto que implica un riesgo para los mismos estudiantes. En estas instalaciones estudian 500 alumnos. Dichas falencias están manifestadas en problemas en los techos, en las paredes, humedades, problemas de acueducto y alcantarillado, aguas negras que salen a la parte externa. Por años han pedido mejoras. Ahora hay una situación que es sentarnos, como bien lo está haciendo la solicitud por parte del Consejo Directivo, con ellos y con el arrendador para tratar de llegar a ver qué tipo de plan podemos establecer para tratar de ir haciendo intervenciones pausibles. Solamente son pañitos de agua tibia o palabras que se las lleva el viento y que no se ven manifestadas en hechos reales y concretos. Aseguran que las condiciones no están dadas para el regreso a clases presenciales. Tenemos muchas ganas de trabajar, estamos motivados, pero en nuestras condiciones no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque está en riesgo los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en general. Los padres temen por la seguridad de sus hijos. ¿Quién va a llevar un niño donde hay una viga que está que se cae, donde hay un techo que en cualquier momento se desploma, donde hay palos atravesados y los niños jugándose pueden tropezar y causar un accidente fatal? Los problemas estructurales también se presentan en otras dos sedes ubicadas en las veredas Noral y La Beta. El lote donde está ubicada la institución educativa pertenece a La Curia. Es arrendado por la alcaldía de Copacabana en 125 millones de pesos anuales. Hablamos con la alcaldía para ver cuál es la veeduría que hacen a la infraestructura. La alcaldía de Copacabana asegura que estuvo en el lugar para verificar las condiciones y exigir las adecuaciones al arrendador. Es una estructura que mejoró las condiciones de seguridad para los niños que reciben clases en esta institución educativa. No obstante, de la parte estructural también hicimos una revisión de la parte hidrosanitaria y encontramos que no había suficiencia hidráulica para descargar los efluentes que se generan en cada una de las unidades sanitarias. Para garantizar el mantenimiento del lugar tienen una propuesta. No tenemos inconveniente en adelantar canon de arrendamiento con el propósito que quien es el propietario, sea La Curia, haga las reparaciones necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de nuestros estudiantes. Frente a las otras dos sedes que sí corresponden al municipio, ya se tienen algunos avances. El arreglo del techo es de 220 metros cuadrados totalmente. Ya está priorizado, va a ser de contratación directa por un valor más o menos de 40 mil millones de pesos para esta primera intervención. La otra sede que es el Noral, que son 70.35 metros cuadrados de techo, también está priorizada. De no llegar a ningún acuerdo entre arrendador y arrendatario, se piensa incluso en el traslado de los 500 estudiantes de esta institución educativa y sus docentes. Lisset Siluago Espina, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Lisset, muchísimas gracias por su información.